qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo este día vamos a hacer un junte con el canal el salvador el u aquí está mi amigo conocido como el chelebeto así que vamos a hacer ahí un pequeño vídeo para cada uno de ustedes así que ahorita se los presento mi gente estamos ahorita acá en la entrada prácticamente a lo que es la ciudad de la unión donde está ubicado el soldado miren este lugar es conocido como el soldado o el senfa así que ahorita les presento aquí mi amigo el chelebeto desde el canal el salvador el u aquí ahora como estamos raza aquí estamos aquí andamos en este carrito a ver si me puedes aquí cumplió las normas verdad aguantó 400 libras y que está resistente comprobado verdad y vamos a ver qué onda que queremos con nuestro amigo con nuestro amigo ale romero pero aquí estamos aquí estamos entonces con el chelebeto y vos que temas chico o francisco yo me llamo francisco pero siempre me gusta que me llaman Beto Beto de cariño Beto Beto igual que mi abuelo está bien bueno mi gente ahorita acaban de conocer aquí a mi amigo Beto vamos a ver qué onda que para donde le damos ahorita vamos creo que vamos a ir a a comer a comer tengo hambre tengo hambre vamos a comer bueno mi gente vamos a ver qué le hacemos ahorita vamos a hacer una pausa vamos bien mi gente ahorita vamos a ir a echarle un sopón aquí de marisco acá en el mercadito donde se vende el pescado donde se vende el pescado pero te vamos a ver si hayamos un sopón aquí de de mariscada vamos a ver si lo dejan grabar también aquí hijo el teco buenas ay que tal la sopa vamos a echarle un sopón aquí aquí me mira viejo ¿crees que te puede? si que está así no es verdad lo quitamos entonces lo vamos a deleitar con un sopón de de enjagra o de curre o de lo que sea de lo que sea porque sea sopón pues así vamos a ver no estás acá parado ahí fíjate por qué andas esas cositas vamos a ver ya tiene como media década ya no ajá pero no le han dicho que sopa tiene no le han dicho que sopa tiene no le han dicho que sopa tiene no te gusta no le vamos a traer calor le vamos a traer calor le vamos a traer a la traer ah pues sopa de bagre es la que le vamos a echar ahorita vamos a echar la sopa de bagre te vas a nutrir ahorita bueno sopa de res no vaya acá señores miren que calidad se ve esta sopa mi gente es la levanta muerto la que te vuelve la vida sopita de marisco esta es la sopa de bagre aquí están las jaibitas miren donde se pueden venir echar esta sopón acá en el mercadito mercadito de los cojitos creo que se llama aquí verdad no sé si creo que se llama mercadito de los cojitos aquí está miren el propietario y a degustar la sopita rica miren como está la sopa está rica rica es un poco para la sopa de marisco pero esta buena esta rica ahí vienen las tortillitas calientes miren vaya muchas gracias bueno mi gente vamos a degustar esta rica sopa y luego seguimos con el video como no solo no me esta volviendo mal como ves? es que esta aqui no baja ya es que playa tiene olos lobos no y luego estaba preparando la sopa y dejo a su casa y luego en el hospital hubo mal y luego mira como te zoas por pizza yo tampoco voy a decir que vaya a costa de 2 or no algo así no hombre yo aquí mira tenemos la isla de penico un lugar por nuestro caro no 10 cuadras tiene la isla de penico a recorrer mire mire que hay un debate ahorita ese es el que va a decir de cada quien porque voy y me relajo y cuando vengo tengo recargado preguntale que va a la playa cuando va cuando el va a la playa y usted cuando va a la playa que va? cuando va una vez al año no pero cuando va? a disfrutarnos hola bebe? a bañar a bañar una hora no, pues no vayas una hora imagínese que va tan largo es el malo que debe llegar a vivir es verdad mi sovino cuando venga a bañar así eso no lo sacas de ahí pues uno que ya esta viejo no, ya lo voy a llegar ya esta viejo o sea que es hora de dormir cuando vas a la playa? viene a hacer lo que es hacer de comer y va a hacer la comida y yo a dormir nomas es como el agua salada que no me gusta me gusta más la cocina para bañar como vivimos cerca del mar pues es que ya te aburriste más como te dije de verdad antes antes vivimos ahí y antes nosotros bajamos pequeños los balillas choca verdad no te vayas que no hubiera unos buenos tuncos nosotros ya andamos bañando nosotros ya andamos bañando nos aburrimos de tragar tanta agua con tuncos? y esto es la arena de árbol pues digan bello yo no hay nada atlético olímpico no bello no, en serio que no yo puedo explotar pero no hay nada atlético es que no lo queríamos no nos hundimos nosotros lo pueden tirar en medio del golpe de Buenos Dias allí le dio a Juan Toma Ney y le daban que la señora va a nadar pero yo le dio a creer que en esa carta viene un hundo no hay 3 playas ¡Qué maldita! ¿Cómo es que digo? ¡Qué maldita! Estamos disfrutando aquí, mi gente Haciendo la sopa El gordito, ¿verdad? Como es el gordito Está buena la sopa Estamos sudando, ¿verdad? Ya está teniendo efecto, vos también Está sudando ¿Dónde viene, maestro? ¿Dónde viene usted? ¿Dónde viene, Julio? ¿Dónde viene, Julio? Estamos trabajando En el manejo marino, estamos haciendo un restaurante Están trabajando en el restaurante En el manejo marino, y vienen a comer hasta acá Tú no le creas la paja a Dios Vea que mejor esta sopa, vos no crees Hombre, porque el maestro Aquí viene a comer, ¿no? ¿Por qué esta calidad? Es que esta sopa no la vienen ahí Porque esta sopa es calidad Esta sopa, en toda la unión Joloquil la van a encontrar Sí, Joloquil Porque, todos tienen su forma de cocinar, ¿verdad? Pero cada quien le pone el toque ideal Es el sabor Está bueno Este repollo está Para comer con arrozito Está posible Bueno, mi gente Ahorita ya degustamos la rica sopa Sopa El gordito guapo El gordito guapo de acá de la unión Es el creador de la rica sopa que acabamos de comer ¿A dónde te podemos encontrar? Nosotros estamos ubicados acá En el mercadito del marisco Por el portón de abajo A un costado de los agentes municipales Aquí estamos ya desde las 9 y 40 De la mañana hasta la una A lo más tarde Estamos pues de luna a luna Todos los días Hasta los domingos Entonces incluido Hasta los domingos Estamos acá Con todo el sopón ahí Estamos con todo pues Y ofreciéndoles pues Algo Como un manjar Que se puede decir Para que solo se encuentre aquí No más En la unión Sí No, pero es rica la sopa Buenísima la sopa Para los golos, ¿verdad? Que amanece por lo menos el lunes He venido el lunes La señora se les recomienda El sopón del gordito Sí, hombre, vengan a disfrutarlo Está bien rico Y los precios pues Sí, los precios pues serían de 4 dólares 4 dólares Y con 4 dólares más ahí Hasta la juventud te vuelve Hasta te sobra Porque imagínate Pero fíjate que El compa que estaba ahí Hasta se fue Y no sé qué Pero que le dio mucha energía Yo creo que le va a tocar a usted Para ganar Le cayó demasiado Está débil entonces No, pues viejo Ahí estamos entonces Gracias Dale Gracias Bueno, mi gente Miren, aquí está Donde está Más que todo El portón de abajo Como dijo él Entonces Y aquí está el mercadito Y aquí es donde está ubicado El comedor de ella Del compa El gordito Así que vengan a disfrutar Esta rica sopa Acá en la unión Esperate, dice Ahora sí Ahora sí ¿Cómo te sentís viejo? Andamos llenos Andamos rey Andamos ya contentos Ya con la batería Ya puesta Ahora sí podemos seguir Por donde vos quieras Vamos Soy tuyo Ya dijiste Te voy a abrir aquí La puerta ¿Verdad? Está bueno No 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 No